muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis en este caso vamos a hablar de la película en algún lugar del tiempo la nueva edición que ha lanzado real one a la venta en españa así que vamos a ver cómo es sus contenidos el menú y capturas de imagen como siempre así que nada vamos con análisis en algún lugar del tiempo comenzamos comenzamos como siempre por la funda exclusiva que cubre esta edición ilustrada por david rivet de nuevo como podéis ver aquí tenemos la frase que tenemos en todas las películas aquel amor no conoce límites ni siquiera los del tiempo también bueno me gusta mucho cómo juegan con los protagonistas y el tema del tiempo con ese reloj ilustrado ahí bastante guay tenemos el logo de blu-ray y también el logo de la compañía y el título en el medio sin destacar mucho pero que está bastante guay me gusta mucho también los colores utilizados para esta funda creo que es genial además esta funda bueno la funda no lo que es la ilustración se ha utilizado también para el menú y lo vais a ver el movimiento después y es bastante chulo ese menú también vamos al lomo donde tenemos el título de la película el logo de real one universal y blue ray en el otro lomo como siempre a ver un momento ahí está tenemos la frase característica de esta película como en todas las demás películas de esta compañía que queda muy bien cuando las ponéis en la estantería y luego tenemos la contraportada que en este caso tenemos como protagonista único a christopher rift junto con imágenes de la película jugueteando también con el tiempo aquí tenemos la sinopsis de la misma los extras y las características técnicas en cuanto a los extras el contenido que viene dentro del disco tenemos un documental llamado recordando un lugar en el tiempo de 63 minutos una galería fotográfica y el trailer de la película y en cuanto a especificaciones técnicas tenemos en audio inglés dolby digital 2.0 castellano de tsh de master audio 5.1 que se ha realizado expresamente para esta película catalán de tsh de master audio 2.0 mono castellano de tsh de master audio 2.0 mono y los subtítulos también en castellano es decir también en cuanto a la ilustración que podéis obtener si compráis desde la página web oficial de real one la misma ilustración en una lámina y firmada por su ilustrador david rimet así que también es una buena ocasión para hacerse con esa lámina extra con ese regalito extra aquí tenemos el cámara y vamos a dejar esto por aquí que tenemos el amara y que como siempre bueno redondito como de los que me gustan a mí y además bueno pues cambia la portada y no es la misma que la ilustración que siempre me parece genial en este caso tenemos una portada que apuesta por el minimalismo todo en color amarillo con el rostro de la mujer y luego el protagonista más en un tono más oscuro que hace destacarlo y que está bastante bien la frase pues la tenemos aquí también en blanco y el logo de la compañía la verdad es que es minimalista y queda bastante chulo sobre todo si lo comparamos así pues tenemos dos grandes diferencias y está bastante guay también la contra portada es diferente utilizando imágenes de la película de hecho creo que hay incluso salva pantallas con esta imagen tenemos la sinopsis los contenidos y las especificaciones técnicas pero en la imagen tenemos de forma a los protagonistas mirando hacia el mar así que en conjunto si abrimos tenemos una portada pues bastante bastante chula ahora vamos al interior y en este caso tenemos lo que teníamos en la contra portada de la funda ahí lo podéis ver con el mismo tono de azul el protagonista y jugueteando con el reloj un disco que está bastante guay está serigrafiado y mola bastante después tenemos como siempre el libreto que nos acompaña en este caso es un libreto que tiene 28 páginas y que los textos son de cine asia lo que podemos encontrar dentro de este libreto pues bueno tenemos la introducción atrapado en el tiempo eres tú ya no suar el caballero de la ciencia ficción francesa rifi seymour la historia de dos amantes separados en el tiempo pidera el tiempo que vuelva richard mattheson autor de la novela en la que se basa la película el romanticismo de john barry en su banda sonora más reconocible y su estreno en cines como siempre paso de esto rápido porque si queréis leerlo lo mejor es que compréis la edición ya sea en su web original que recuerdo si lo compréis allí en la web oficial tendréis una lámina firmada por david rivet o bien en cualquier otra tienda en las que está disponible ahí lo tenemos y el estreno bien esto sería el contenido completo de toda la edición ahora falta ver lo que es el menú que os mostraré y después unas capturas de pantalla esta película esta edición tiene un precio de salida de 25 con 95 pero ya sabéis que los precios suelen variar y al cabo el tiempo suelen bajar pero si queréis la lámina repito lo mejor sería comprar un web vamos con el menú y unas capturas de imagen ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y hasta aquí llegamos hoy, estos son los contenidos totales que tenemos en esta edición Como veis es una edición al estilo de esta compañía Bastante buena, con su slipcover, libreto Y una portada diferente tanto para la Marai como en la funda En fin, otra gran edición de Real One, así que esperaremos muchas más Muchas gracias por ver este video, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video!